El Club Academia de Taekwondo regresó a Barranca Bermeja con oro, plata y bronce luego de participar en el evento internacional en Sogamoso, Boyacá. Semana pasada estuvimos participando con un total de 20 deportistas en un evento Open Internacional, Copa Federación y en un campamento donde nuestros deportistas estuvieron entrenando por tres días con deportistas de la Selección de Ecuador, Selección de Guatemala y México. La verdad ha sido muy satisfactorio para nosotros poder llegar y poder cumplir esta preparación con los deportistas de las categorías precadete, cadete, junior y mayores pensando en lo que se viene el próximo año que ya son los eventos ranking. Dos oros, seis plata y cinco bronce fue el resultado de los pegadores barranqueños. Posterior a nuestra participación en el campamento tuvimos una participación en el Open Internacional donde nuestros deportistas se midieron con deportistas de otros países y de delegaciones nacionales. Obtuvimos un total de dos medallas de oro, seis medallas de plata y cinco medallas de bronce. El Club Academia participó en las categorías precadetes, cadetes, junior y mayores. Recordarles que somos un club activo y que sin tener en cuenta que estuvimos dentro de una pandemia siempre hemos venido participando en los diferentes eventos. Con este evento hemos clausurado ya como tal nuestras participaciones. Ya nos estamos preparando para el año 2022 para seguir dando frutos a la ciudad, al distrito, a nuestro club, al departamento. Más de 200 deportistas se dieron cita en este evento deportivo en el departamento de Boyacá. Ahora los tecondistas barranqueños se preparan para participar en la Copa Federación que culminará el próximo 19 de diciembre.